Bienvenidos lúdicos y lúdicas a este unboxing de Tini Turbo Car, un juego originalmente del editorial Horrible Guild, distribuido en la Argentina por The Beer, una de las últimas incorporaciones a su catálogo. Bien, es un juego que tiene programación de acciones con una especie de puzzle y a algunos les generaba duda y yo no pude decir que no. Esto es mío de cuando tenía 10 años más o menos y lo usaba muchísimo. Está súper viejo, súper gastado el plástico y de hecho, bueno, se me ha roto un poquito. Los plásticos ya están, tanto rozamiento generan fricción y se hace difícil moverlos. De hecho una consulta que no me llegaron a contestar porque pasó poco tiempo. ¿De qué material estaban hechos los controles que vienen en el juego? Para saber si me pasaba lo mismo que acá o no. Es un juego de carreras obviamente, programación de acciones a través de un sistema parecido a este. Ahora lo vamos a ver. De hecho acá está la imagen. Y bueno, acá está buscando esto para más 10 años. Un juego para mí de corte familiar. Dos a cuatro y cuarenta minutitos. Así que vamos a su contenido. Y lo primero que nos encontramos... Ah, no, no es el reglamento. Discover or Digital Size. Bueno. Parece que... Uh, mira todos los Dusion Fighters. Se supone que van a llegar dos a la Argentina. Si mal no recuerdo son estos dos. Sí, creo que no me acuerdo ahora. Pero bueno, estaba previsto. Que también los estoy esperando. Ahora sí. Reglamento. Oh, no. Tipo así desplegable. No me gustan este tipo de reglamento. Me gusta que sea tipo librito. De hecho ya no sé ni dónde empieza. Eh... Lo voy a hacer así. Ronda del juego. Vamos del otro lado. Bueno. No es mucho texto porque está bastante espaciado, con muchas imágenes. Y vamos a el cartón. Unas caras de emoji. No me acuerdo que funcionó. Hace mucho vi el tutorial del juego en otro canal. Eh... Ni bien había salido. Creo que estaba en la campaña de Kickstarter. Si mal no recuerdo que salió en Kickstarter texto. Puede ser que me falle la memoria. Eh... Pero no me acuerdo mucho. Batería. Genial. Y estos son los diferentes corredores con sus diferentes habilidades. Opa. Pequeño detalle acá. Esto se pega ahí al toque y se soluciona. Bien. Vamos más despacio por las dudas. Perfecto. Me hace acordar a los autos locos esto. Vamos a ver un poco los personajes, nada más. Para no demorar en el destroquelado. Muy bien. No me mire el otro lado de esto. Muy lindas las ilustraciones. Tablero. Lo vamos a dejar para después. Un inserto. Bueno, el inserto está copado. Ah, acá van las fichas estas, evidentemente. Y acá el resto iría. Por lo que veo los triangulitos y demás. Espectaculares estos... Autos Mipples. Ahí para que se vea. Aquí tenemos otro. Un Speeder. Todo terreno. Bueno, yo lamentablemente voy a tener que jugar con el verde, que es un tanque. No sé si ganaré muchas veces, si es un tanque lento. Me hace acordar al auto de Pierno de Viuna. Muy parecido. Qué hermoso. Ah, mira, viene con... Las ruedas vienen así. Qué loco. A ver el otro lado. ¿El del tanque cómo viene? No, el del tanque viene liso. Qué raro que este venga así. Es el único. Viene con las ruedas así. Las otras vienen todas lisas con forma. Bien, estos son los famosos controles. Plástico blando. Y lo veo muy similar a esto, al plástico. Bueno, no sé cuánto puede ya durar esto. Eh... Se supone que esto se tendría que sacar. Si no, no podemos ver ninguna, ¿no? No sé cómo se saca esto. Bueno, en el manual debe decir. Ahora lo vamos a ver. Eh... ¿Tiene tornillos en serio o está simulado? No, parece que está simulado. Está una buena matricería de que está simulado el tornillo. Casi me la creo. Bueno, uno para cada jugador. Ah... Pero... No quiere salir. Ahí está. La estaba agarrando mal. La otra. Como que no tiene un lugar para meter la mano. Por lo menos para dedos grandes. Ahí está, de ahí costaditos. El secreto. Un juego que... Trae pocos componentes. Un juego que va de carreras. No lo mencioné. Fanático de los juegos de carreras. Vamos a ver si... Le saca el podio de los que me gustan. Ahí lo vamos. Tenemos... Bueno. Vienen seis tableros. Si mal lo conté. Que es para armar las pistas modulares. Entiendo que siempre coinciden los cuadrados. Me parece que sí. Bueno. Tenemos más. Algunas... Algunas cosas que no van a dar ventaja. Entiendo que algunos son objetos que no te dejan pasar. Evidentemente. ¿Qué más tenemos por acá? Agua. Bueno. Tienen iconos esto, ¿no? Algo debe ser. Este tiene... No sé si lo pones así o así. Pero algo hace esto. Habría que ver. Interesante. Y bueno. ¿Qué acciones tenemos? A ver. Vamos a chumear un poquito con el manual. Evidentemente. Una de avanzar. Sin duda. Este de acá es avanzar. Este es avanzar dos casillas. Avanzar. Una casilla antiganual hacia la izquierda. Por entre los otros ya sabemos que hacen. Este que tiene negro y blanco. Saltar. Avanza dos casillas con tu coche de carreras. Ignorando la primera casilla. Hay uno que es misil. Que es este de acá. Dispara un misil en línea recta. Causando daño a todos los jugadores que estén delante de ti. En la misma línea. Y avanzas una casilla. El turbo. Comprueba la cantidad de pilas actual de tu coche de carreras. Y avanza ese número de casillas hacia adelante. Aumentar. Tu siguiente orden obtiene más uno. Disminuir. Tu siguiente orden obtiene menos uno. Y la pila. Este es el menos y este es el más. La pila. Voltea boca arriba una pila. Y el blanco no sucede nada. Bueno, hay que ver en qué orden se lee, ¿no? Tengo entendido que los controles se los vas pasando. Van rotando. Con lo cual nunca tenés el mismo orden en las fichas. Ah, un detalle. La primera y la última línea no se utilizan para la programación. Solo van la segunda y la tercera. Con lo cual tenés que centrarte. Claro, tiene lógica porque es donde más posibilidad de movimientos tenés. Centrarte en estas dos filas. De hecho está como marcado. Y... Para programar tus acciones. Bueno, vamos a ver cómo desliza. A simple vista. Parece que desliza solo esto. Había escuchado un comentario. En uno de los videos que publicó Debir que a uno se le trababa para abajo. La verdad que esto va re bien. Qué raro que se le trabe. A mí me preocupaba el tipo de plástico porque bueno, esto en el juego lo mueves rápido. Y no se va a tratar con mucha suavidad. Y lo importante es el riel. Bueno, yo por lo que estoy viendo acá en usted no lo ven mucho porque se ve apenas. El riel es bastante grueso. En comparación con este que yo le mostraba que es de los 80. Que es mucho más fino. Así que entiendo que no va a pasar eso que me pasó a mí en este puzzle. De cuadrimóvil. Que bueno, es muy finito. Es una lámina muy finita. Acá yo la veo mucho más gruesa. Se ve que tuvieron en cuenta un desgaste a futuro, ¿no? Y que no se rompa. Sí, acá hay una cuestión que también pasaba con este. Que si no mueves bien la pieza se te traba. Pero eso es por el sistema propio, ¿no? Porque ande mal. Que recién me pasó. Que lo supe cómo destrabar porque me pasa lo mismo con el otro. Yo esto veo que se mueve perfecto, no sé. Bueno, habrá que ver. Vamos con otro. Esto, ¿eh? Si uno no mueve bien las fichas le pasa esto. Siempre tiene que desplazarlas bien para que no se les trabe. Finalizar el movimiento. Bueno, esto anda bien, no sé. Vamos con el otro. Esto también anda bien. Y con el último control vamos a probar. Bueno. También está perfecto. Así que para mí esto está andándolo más bien. Vamos a quitar esto de acá. Muy... Muy chulo. Como dicen los españoles. Seguramente me va a encantar este juego. Y ahora sí. Suscríbanse al canal si no lo hicieron. No sé si ya lo dije esto o no. Activen la campanita para adentrarnos en los próximos videos. Y hasta la próxima. Adiós. Resulta que estaba viendo con más detalle los componentes. Y me encuentro con estas situaciones. Como que el dibujo está cortado. Al principio yo entendí que esto era un solo casillero. Y que estaba formado por las dos mitades. Pero bueno. No es así. Si uno va al manual. Se ve que... Y de hecho si va a buscar videos en otro idioma del juego original. Se puede apreciar que los dibujos están completos. No se cortan. Por ejemplo acá tenemos este ejemplo de acá. Que es este de acá abajo. Este de acá. Que acá sí está cortado. Y acá figura entero. Bien. Debil en su video tutorial. Mencionan que esto pasa. De hecho hay otros canales. Otras tiendas también que tienen esta misma versión. Pero bueno. Mencionan que si llega a pasar algo. Hay que escribirles. No sé que... Qué solución darán al tema. Y al momento de jugar. Si ya te lo compraste el juego. Y todavía no te diste cuenta. No es que tenés que considerar todo esto un casillero. Sino al contrario. Son dos casilleros diferentes. Uno que tiene la propiedad de charco de agua. Acá le estaría faltando la parte donde estaría el icono que representa esto. Pero se entiende que es esto. Charco de agua. Lo mismo pasaría acá. Y sobre este lado estaría faltando un poquito más de este que es obstáculo. ¿Qué quiero decir? Que son dos casilleros diferentes. Uno charco de agua. Y uno de objeto o obstáculo. No recuerdo como se llamaba. Que representan dos espacios diferentes. Con propiedades diferentes. Esto sería por ejemplo así. Y ahí tendrían que ir los autos. O los vehículos. En dos lugares diferentes. Acá es donde en estos lugares donde se puede confundir uno. Que es menos intuitivo. También igual. Sería uno ahí. Y otro acá. Son dos espacios diferentes. No es que es uno solo. Que quede claro eso. Se puede jugar. Es una cuestión estética. Pero a mí me queda la duda si queda compatible o no. Con las expansiones. Yo me quiero comprar una ahora. No sé qué pasa. Si me encaja o no me encaja bien. Tengo esa duda nada más. Bueno. Pequeño detalle. Nada más que eso. Se puede jugar igual. Ahora sí. Adiós. Adiós.